... Estamos en el número 33 con la Asociación Folclórica Diablada Centinela del Altiplano. La Diablada es una de las danzas fuertes de aquí y aquí nos vamos a ver cómo es esta participación. Vamos a disfrutarla, sí, claro que sí. Vamos a disfrutarla. 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 ¿Cómo se ha organizado y tal vez qué cosas nos presentan con esta Diablada? Vamos a disfrutarla. Vamos a disfrutarla con la mamita candelaria. Vamos a disfrutarla. Vamos a disfrutarla. Vamos a disfrutarla. Vamos a disfrutarla. Una Diablada y un homenaje, pues, al ejército, todas estas personas que no son de aquí y que se involucran con la población y danzan como los vemos ahora. ¡Vamos a disfrutarla! ¡Vamos a disfrutarla! ¡Vamos a disfrutarla! ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros, lo ponemos al medio, yo me vendo por aquí, ahí al medio, por favor. Felicitaciones en primer lugar, muy lindo, muy lindo. Sí, Sonalí, está con nosotros el general Wilman Andía Benavides, comandante general de la Cuarta Brigada de Montaña. General, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Rita. Emocionado por participar en esta manifestación de cultura viva de nuestra tierra puneña. Muy emocionado. Bueno, eso es importante, ¿no? Qué bonito es el vínculo que se da con la población a través de un baile como es La Diablada y que todos estén comprometidos con el baile, ¿no? No solamente es una participación, nada más. Así es, el ejército también participa con su pueblo. Cuando su pueblo baila, el ejército baila. Y si su pueblo sufre, el ejército extiende su brazo solidario para apoyar a sus hermanos. Bueno, ¿y cómo se han organizado? Bueno, son tantos participantes, los trajes, en fin, ¿cómo se preparan ustedes para estar aquí? Bueno, en las tardes, en las fueras de horas de trabajo, ensayamos y hay muchas personas de la sociedad puneña que se han incorporado este año en mayor cantidad a la asociación. Creo que lo hacemos con mucho entusiasmo por la veneración que le tenemos a nuestra mamita Candelaria, que también es la protectora de la Cuarta Brigada de Montaña. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, está bastante cansado. Bueno, es un despliegue de esfuerzo que se hace en este baile, sobre todo en La Diablada. Es un baile de acrobacia, de agilidad. Así que vamos a ver.